¿Qué es lo que se ha hecho en el estudio de Parrec? Una vez dicho esto, os tengo que decir que yo sí que lo utilizo, sí que lo utilizo y para esto os mandaría a la píldora o a la cápsula, bueno, a la píldora, por esto son píldoras, del manejo de los diuréticos, porque sí que hay que tener en cuenta el estado de hipovolemia, si hay hipovolemia pues mejor no utilizarlo, si el paciente está hipotenso pues no es el momento ideal, pero yo sí que lo estoy utilizando de vez en cuando, paciente con insuficiencia cardíaca, diabético, que no se ingresa pues se le pone pero siempre que esté euvolemico o hipervolemico, si está hipovolemico no lo recomendaría y tampoco si está hipotenso, esperaría que el paciente se estabilizara y entonces lo utilizaría. ¿Por qué? Pues porque hay algunos casos que pueden aumentar el riesgo de cetoacidosis diabética y tendremos que evitar su uso muy especialmente en pacientes desidratados, como he dicho, pacientes con alcoholismo crónico o en postcirugía mayor inmediata, yo al alta de una cirugía mayor pues tampoco es el mejor momento. Y ya he dicho, al alta de un episodio de insuficiencia cardíaca, ojo con los diuréticos, que muchos pacientes llevan el diurético de ASA, la espinolactona, plenona, a veces incluso una tía cida así, entonces si llevan todo eso pues no es el mejor momento. Pero bueno, salvado estos casos, creo que se puede utilizar, no son los pacientes de los estudios, pero bueno, con ciertas precauciones sí que se puede.